No sé si les voy a publicar esto, mis amores, porque esta no era la idea que yo tenía para grabarles este Get Ready With Me. Como pueden ver, tengo el maquillaje del Smoky Eye para el día. Estoy cansada. Definitivamente hay que empezar a hacer ejercicio. Ya hablamos de eso en el video anterior. Estoy tratando de refrescar un poquito la base. Me voy a aplicar un poquito de agua de rosas. Tengo un evento en TV Azteca, en la sede de novelas. Y me voy con mi querida amiga Pamela Correa, que también es conductora de televisión, mi compañera de conducción en Tus Ciudades. Entonces, Pamela está a punto de llegar. Está perdida. No llega a mi casa. Yo lo único que voy a hacer es tratar de adaptar un poco este maquillaje a la noche. Voy a tomar esta brocha gordita y voy a tomar este color verde. Vamos a ver si no meto la pata, Dios mío, porque esto es muy apresurado. De mi paleta Santa Mónica. Y la voy a estar aplicando. Voy a tratar de hacer este Smoky Eye más verdoso, porque voy a vestirme de verde, chicas. Aquí lo que estoy haciendo es colocar este color verde sobre el dorado que ya tenía. Si quieren ver el tutorial de este maquillaje, se los voy a dejar acá en la parte de arriba. Voy a colocar eso ahí. Ahorita lo difumino mejor. Voy a tomar una brocha para difuminar y voy a irme con mi paleta de Beauty Big Bang, porque con esta fue con la que armé este maquillaje. Y voy a tomar un poco de este coral y un poco de este café. Ay, Dios mío, esa es Pamela. ¿Qué pasó, amiguita? ¿Estás perdida? ¿Cuál es el interior? Sí. Ok, vale. Tengo que bajar a mover la camioneta. Ya vengo. ¡Ah! 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 ¡Get ready with the air! ¡And with you! ¡Of course! Ella es Pamela, ella es una gran, gran amiga. ¿Qué dice amiga? Casi hermana. Hermana cósmica. Por primera vez llegué temprano. ¿Cómo te va con esa base? Muy buena. ¿Quieres? No. Está muy buena esta base. Tiene como un glow ahí. ¿Y es de larga duración? No, no es de larga duración. Ah, porque es que esa es infalible, a mí se me pone... Dice, se me oxida feo. ¿A ti no se te ha oxidado feo en Capitán? La, ajá, la infalible mate se me oxida horrible. Pero esta, como puedes ver, así, muy rápido, me queda perfecta. Claro. Y es de larga duración, no se oxida. Y lo mejor de todo es que tiene como un glow para que te veas muy satinada, con una piel muy nice. Bien, la voy a comprar. Yo estoy usando la True Match de L'Oreal. Está bien buena. Son de la misma casa, las dos son L'Oreal. Y ese abrochado, ¿verdad? Muy bonita, de MAC Cosmetics, de la colección de 1998. Sos mentirosa. Ah, no, sí, ese es de MAC. Pero esa brocha no es para base. Te quería invitar a grabar un video. Pero ya, ya llegaste, ya lo estamos haciendo. Les digo, yo quería hacer mi maquillaje de cero. Que a mí me hubiera encantado porque yo no me sé maquillar. Pero hago mi esfuerzo, porque soy una mujer luchona. Según lo que he aprendido en los videos de Gabriela Ávila, como ya me puse una base muy satinada y mi piel va a ir como muy natural, entonces me voy a poner como si fuera esta, que es más oscura. Para hacerte una base en 3D. Como se me entró en... ¿Y ya la probaste? No. O sea, ¿tú no conoces esa base? No. Muy bien, sobre todo excelente para hacerlo previo a un evento, ¿verdad? Ustedes no saben qué va a pasar, si va a fotografiar bien, si se va a oxidar gris o naranja. Eso está muy bien, Pamela. Ahora. Es el momento para hacerlo. Es una base de Sephora. So. Según yo, Sephora tiene muy buena calidad. ¡Nada se oxida! Sephora, mándame pintura. Muy bien. Miren. Ok, estás haciéndote tu base en 3D. Ajá. Aplicándola en los puntos, exacto. Donde quieres hacer profundidad, ¿verdad? ¿Dónde más? Pues no, ¿dónde quieres hacer tu profundidad? Ah, aquí. En la nariz. Aquí. ¿Y dónde acá arriba? Ah, en la frente un poquito, si te la quieres acortar, pero tu frente no está grande, tu frente está... Bueno. ¿Quieres una esponja, amiga? Sí. ¿A ustedes no les pasa que si maquillan con sus amigas se prestan todos? No, realmente no. O sea, es la primera vez que una amiga mía viene a maquillarse conmigo. ¡Ah, me siento especial! Eres especial, sabes. Ok, entonces ya yo me hice más o menos un maquillaje de ojos. Voy a ponerme una poquita, una poquita de luz. Voy a buscar otro. ¡Uy, ese es muy bonito! Sí, pero está seco ya, amiga, ya. ¡Uy! Es un glow. ¡Te estila! Voy a hacer un Gabriel. Voy a buscar mi... Lo curioso es que Pamela y yo vamos a ir vestidas muy parecidas hoy a este evento y no fue planeado. Como hermanas cósmicas que somos, de vidas presentes, pasadas y futuras. Pero no fue ni siquiera planificado y ya cuando le dije que me iba a poner me dijo ¿Te importa que yo vaya igual? Que básicamente ese es el vestuario que tengo y le dije ¡No! Hasta le pedí una chamarra. Exacto, nosotras no sufrimos de esas cosas. Voy a poner un poco de un primer para glitter. Este es de ELF. ¡Uuuh! Para que se quede fijado el brillito, amiga, porque si no, se nos cae. Y me lo voy a colocar aquí al centro, nada más. Y sobre ese, se me está barriendo el maquillaje de abajo. Ella se va a aplicar el RCMA. Como pueden ver, Pamela es mucho más, mucho más blanca que yo. Blanca amarela. Pero este color, este polvo, no tiene flashback. Es decir, no se van a ver flashes porque hoy nos van a tomar muchas fotos. Muchos flashes. Y además, es para casi todo tipo de color de piel. Entonces, amiguita, usted va a tomar aquí, mire, con una brocha limpia, ¿verdad? Una poquita y va sellando poco a poco su cara, mi amor. No se vaya a quedar como pambazo. Dile con suavidad. No, 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 suavecito. Soy una esfera navideña. No, eres como Gloria Gaynor. Es que está increíble. Mira, así, así. Soy una esfera navideña y no me importa. ¿Qué te vas a hacer en los ojos? Yo sé que tendré que haber empezado por los ojos. No necesariamente, amiga. Te estás maquillando como los maquilladores pro. El profesional se maquilla primero el rostro y luego el ojo porque sabe cómo controlar el fallout. Pero ese no eres tú. Vamos a ver. ¿Cómo hacer un maquillaje de prisa para un evento super glow? Vamos a poner a prueba los conocimientos de este. Ajá. Ok. Vamos a buscar entonces una sombra transición. ¿En qué tonos quieres llevar tu maquillaje? Yo creo que voy de esto con plateado. ¿Verdad? Fríos, ¿no? Vámonos frías. Quiero que uses esta paleta. Que me afequearon, omega. Porque ya me llegan cosetas. Está muy padre esta paleta. Tiene colores entre cálidos y fríos. Tenemos reseñado eso. Y entonces tengo que empezar por una de transición que como ¿cuál sería? No sabes cuáles son los tonos de transición. Los tonos de transición son los que van entre tu hueso de la ceja y la cuenca como para hacer, tú sabes, un color, un colorcito de base. Ok. Pero lo primero que tienes que hacer es aplicar una prebase en tus ojos, Pamela, para que te duren las sombras y no se te hagan pliegues. Entonces, una sombra de transición sería algo como... Como cualquiera de estas dos. Ahora, esto sí va a ser un logro para tu canal. Y logramos que la señorita Pamela Correa, madre luchona, se maquille en menos de 30 minutos. Como una profesional. Aplícate esto en el párpado. Nótese cómo abre la boca, Pamela. Según yo, jalo el hueso de la cara. Muy bien. Y lo vas a difuminar con tu esponjita. ¿Esto es lo mismo que un Beauty Blender? Sí, pero barato. Pero del centro, de la calle del Carmen, ya sabes. ¡Ay, buenísimo! ¿A dónde íbamos? ¿Dónde solíamos ir cuando...? Que me urge ir, por ejemplo, por un polvito de bisú. Un bronze. Deberíamos de ir y deberías de grabar. Vamos a grabar ese video las dos, ¿te parece? Yo la grabo, sí. No, no, tú me acompañas. Y la acompaño. A ver, que un día encontramos un lápizito, ¿te acuerdas? Para hacer contouring y que tenía corrector del otro lado. Lo tengo, lo tengo por ahí todo el día. Yo no. Que me perdió desde el día que lo compré. No, mentira, no. Voy a estar utilizando mi Eye Studio de Maybelline en el color negro. Y voy a tomar un pincel de estos para cejas. Y voy a hacerme la línea del ojo, tratando de hacerla rápido y que quede bien. Ah, muy bien, muy bien. Ahí vas. Me sirve el curso de Lalo. Sí. Oigan, sí, tienen que seguir a nuestro amigo Eduardo Tarango. Es un gran artista de maquillaje. Ese chavo. Ay, está increíble. Qué barba. Ya no sé cómo insistirle que se abra un canal, pero bueno. Por lo menos lograrás traerlo. Lo voy a traer aquí al mío. Oh, my God. So let's in. 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 Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de make-up te quieres hacer? ¿Qué siempre le hacen? Te explico. Hay paletas que traen mucho polvo. Esta no es el caso. Entonces para que ese polvo no te caiga aquí, tú ya queda solamente lo que va. Qué bueno que me preguntas cosas, amiga. Sí, siempre he tenido esa duda de por qué los maquillistas profesionales. Tanto polvo que se desperdicen. Vas a aplicar entonces acá arriba en el huesito de la ceja un tono un poco más claro para darle iluminación, ¿verdad? A esa área del rostro. J-Cat. Vean nomás. J-Cat Beauty. Vean nomás. Entonces puede ser un tono más frío, más clarito, perdón, puede ser este o este. Este. ¿Así? Sí. En el hueso de la ceja arriba, o sea, justo debajo de tu ceja, por toda la ceja. Que se empiece a difuminar con el color de transición, o sea, que se mezcle ahí un poquito. Y eso que no traigo depilada la ceja. Ya me di cuenta. Pues yo no traigo depilada el bigote. Yo tampoco. Yo voy a retocar un poquito mis cejas. ¿Qué tipo de maquillaje quieres llevar? ¿Quieres llevar ahumado? ¿Quieres llevar más tradicional? ¿Con luz en el párpado móvil? Yo creo que con luz en el párpado. Ahora, me gustaría llevar algo como tipo Dua Lipa. ¿Por qué? Porque si llevo un smokey, como mi ojo es chiquito, pues se me va a ver más chiquito. Sobre todo si no me queda bien. ¿Te has dado cuenta que todas las están fatal? Como Britney Spears. ¿Son de ojos chiquitos? No, déjate el ojo chiquito, como que uno se les va así de la vida. Como Marilyn Monroe. Ah, las voy a buscar. Pamela Correa. Ok, entonces me dijiste que querías luz. Sí, porque soy un ser de luz. Ante todo, mi amor. Esta paleta es súper linda. Qué bonita. Este tiene luz, este tiene luz, este tiene mucha luz. Yo creo que este. ¿Vas con este? Miren todas las brochas de Gabriela y yo solo traigo esto. En mi bolsa de maquillaje. Vas a utilizar un pincel como este, porque estos son planos. Y lo vamos a humedecer con... Ah, no. Traigo otra brocha. No nos sirve para el ojo. Se te sirve para el contorno. Ok, ok. ¿Cuál es la que vas a aplicarte? Esta. ¿La rosa? Ah, no, no, la de abajo. Esta. Sí. Vas a tomar. Esta si no la vas a... No vas a descargar. No. No. Le vas a aplicar agua de rosa y te la vas a poner así. O sea, no así, sino como ir... Hacia abajo. O sea, como haciendo presión y solo en el párpado movipamela. Y voy a hacer así. Si para ti es cómodo, pues como se te facilita, mamacita. No pasa nada. Me contabas lo de las pestañas de Miniso. Ah, sí, fui a Miniso. Tienen unas pestañas muy bonitas. Miniso hay en todos lados. Esto... Oh. Ya, pérdame. Hay que tener un poco de fe, Pamela. Hay que tener paciencia. Este pestañón. Es como para doña Pepona. ¿Qué hace Pepona? ¡Ey, perro de traseado! Oigan, yo quiero que le escriban a Gabriela cuántos de ustedes hacen así. Como yo. Es que en realidad creo que no hace mucha diferencia. No sé si es porque lo he visto en los demás. ¿Por qué te estás poniendo ese color en la cuenca del ojo? No era en la cuenca del ojo. ¡No, Pamela! ¡Ah! Eso iba nada más en la esquina. Ya valió. Bájalo un poquito. Está como muy fuerte. Pensé que era todo. No, madre. Aquí abajo. Ya para eso te habías puesto una transición. La transición. Ahora te vas a tener que poner más luz en ese párpado móvil porque ya te lo borraste ya. Soy muy mala, profesora. Disculpen ustedes. Regaño a mis alumnos. Y además, vean, no me dijo nada. Yo confiando en ti. Llevaba horas quitándome esto. A ver, entonces, el de transición. No, déjate eso así. Ya eso fue. Vas a colocarte arriba. Ajá. Arribita en el hueso. Una poquita, ¿verdad? Dale sin miedo. No, 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 no. Dale que al pincel sin miedo. Ay, la boca. Mírame. Y luego ahora vas a buscar el del párpado móvil este, el rosadito ese, y te lo vas a poner en la almendra del ojo, mami. Esa es la almendra del ojo, ¿verdad? El párpado móvil este. Esa es la almendra. Esa es la almendra, ¿pero hacia arriba o horizontal? No, 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 redondito. ¿Dónde? El párpado que se mueve. El fijo no, el que se mueve. Vale, pues. No era ese, era el de al lado. Era este. ¿Qué le está poniendo? Bueno, ponte ese. A ver, mire. La de este del ojo. Almendra, no aleta. Ah. La almendra del ojo. Déjame. Hombre que cayó aquí. Mira la boca como la sigue. No. Yo quiero que todos y todas los que se sientan identificados en abrir la boca de una manera inconsciente, escriban, por favor. Eso suena muy mal. Por cierto, la siguen de una vez, puedes a tus redes, amiga, ¿puedo compartir tus redes sociales? Por favor. O sea, digo, Pamela es conductora de televisión famosísima. A ella, a ella sí la conocen en México, a mí no. A ella sí, realmente. Arroba Pamela Correa MX, síganme en Instagram, en Facebook, lo cerré, no encuentro la clave. Aplícate este en la línea inferior. Voy a tomar este blush de acá de la paleta, de la paleta Crystal Hearts. Se llama Light Rose. Light Rose y lo voy a descargar. Este también se descarga. Para no ser Lady Chapita. Lo que hace el blush. Sí, te da como vida, ¿no? Pero no puedes abusar, porque después... Lady Chapita. ¿Cuál le pongo? ¿De este rojo? Siempre va de más oscuro a más claro. Entonces, esa es como una base, lo que te pusiste. Y si quieres, ponte entonces un poquito, un tono más oscurito. Puede ser este, mira. Este es más oscuro. Y me lo pongo de afuera, adentro. Como al centro, más o menos. Estoy usando, por si quieren ver, por si ocupan. Burgundy. O sea, burgonia, creo que es. Sí, creo también. Yo me voy a ir con mi paleta de Beauty Creations de contorno, que es muy buena. Ya lo saben, ya me han visto usar la N cantidad de veces. Voy a hacer un poquito de contorno, porque bueno, hoy hay muchas fotos, amigas. ¿Ya te lo dije? ¡Nos van a tomar ni una foto! ¿Sí saben que no nos van a tomar ni una? Bueno, eso es lo que va a pasar. Y tenemos un nivel de sarcasmo bastante bueno con Melo y yo. Y somos felices, ¿verdad? Somos muy felices, usando el sarcasmo. Muy felices. A veces siento que hasta Diosito me va a castigar. No, ¿y por qué? Por ser tan sarcasmo. Pero es con nosotras mismas, no somos... Por eso. No, Dios no castiga a las personas buenas. Tú eres una buena persona, amiga. Ya te llevaste esa línea como Cleopatra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, con esa no. Esa rellévala un poquito hacia adentro, hacia arriba. Con movimientos circulares y no te manches en la ojera. Ay, se borró. ¿Viste, amiguita? Que tú puedes. Si yo puedo, créanme que cualquiera puede. Falta un poquito de prácticas todo. Yo voy a tomar mi iluminador. Ya estoy terminando casi, amiguita. Ok, me tengo que poner. Voy a usar este de la paleta de J.Cat Beauty. De Santa Monica. Entonces, ¿estás en Santa Monica? Yo no, amiga. ¿Sabes que yo tendré que pasarme en la bestia? Un poquito para que la nariz se vea respingada. A ver. Está aquí arribita. ¿Cómo está? Está muy bien. Te ves los ojos más claros y todo con esos colores. Tienes que delinearte por dentro con algo. Porque si te dejas todo rojo, el ojo se te va a ver como si estuvieses enferma. O como que no dormí en toda la noche porque mi hija tenía temperatura. Ay, mi vida, no. Ah, mira, encontré este que te encanta. Ese es muy bueno. ¿Te has aplicado todavía corrector? No. Bueno, aplícate corrector, sí. Es un Instant Age Rewind. Lo voy a limpiar para no pegarte a mi perrilla. Que no tengo, ¿verdad? Por andar viendo películas. Las perrillas en los suelos. ¿En serio? ¿La perrilla por eso? Aquí en México se dice de broma que por eso. Oigan, si ustedes van a compartir un lápiz. Límpienlo. Límpienlo, por favor. De labios o de ojos es importante. Límpienlo. Sí, límpienlo. Límpienlo bien antes de usarlo. Voy a tomar nuevamente mi iluminador. Estoy usando los Yuglo Girl de Jacob Beauty que ya saben, me encantan. Y para estas cosas de fiesta están súper padres. Está bien bonito. Está bien bonito. Y voy a colocar un poquito acá en el lagrimal. Yo siento que soy una esfera navideña. Pero una esfera navideña muy guapa. No, una esfera navideña de las que ya no hay. De las que venden en Casa Palacio. O una esfera de Saks Fifth Avenue. Ah, de Saks Fifth Avenue. Es que mi amiga es pudiente. A mí me alcanza solo para ir a Galerías del Triunfo. Acabo de comprar un letrero de Wi-Fi padrísimo. ¿En Galerías del Triunfo? Ajá. A ver, ¿cómo le limpio aquí? Para que no me pegues tus perrillas. Mis perrillas por andar viendo a perros haciendo cosas. Ah, verdad, esa es otra, ¿no? También por eso. Ese es de Bisú, es muy bueno. Es muy bueno. Yo tengo el ojo chiquito y la ojera muy rara, porque sonrío y como que la ojera se me sube. Y entonces siempre los delineadores, así sean disque contra agua y contra todo, se me corren. Ese no se me corre. Ok, bueno, ¿y ahora qué más? Ponte el corrector. Oye, pero eso teníamos que hacerlo antes de que sellaras con polvo. Y entonces, ¿cómo se pone el corrector, mamichi? Bueno, en tu casa, ¿verdad? Solo vamos a aplicar acá. Una poquita acá. No te vas a hacer esto así completo. En forma de triángulo. Y como este seca súper rápido, vas a tomar tu esponjita y lo vas a ir llevando a toquecitos del centro hacia afuera. Abre la boca, ábrela. Ya me di cuenta que sin eso no puedes. Cuidado con la zona del lagrimal, que lo estás dejando ahí como muy concentrado. No lo arrastres, solamente con toquecitos. Mi corazón dice, vete con un color nude. Sé ecuánime, pero mi lado en perra quiere usarse un color chocolate otoñal. ¡En perra! ¿Tú dices? Sí. Va. Bueno, amigos de Good Morning America, me encanta estar con ustedes compartiendo. Repetan mi espacio, este es mi youtuber. ¡Ah! Ya me lo corrí. Vámonos, estoy lista. Voy a aplicarme este Crystal Hearts en un color, ay, maybe too much dark. Miren, yo también soy fanática de esos colores y les tengo que enseñar mi gusto culposo. Eso no los he probado. Se lo vamos a dejar para que lo pruebe. ¿Están padres? Está padrísimo, miren. Eso está bellísimo. Azul marino. Está precioso. Amiga, es un momento en el que no me hagas reír. Estoy quedando como Kylie. ¿Ves? Va para arriba. ¿Ya parece un bigote? Miren. No. Soy Darks. No les voy a echar mentiras, soy Darks. Si le pones en medio como un doradito. Tipo hombre. Ajá. Yo dije cuando hice la reseña de esto que lo iba a usar en otoño. ¿Qué pasa? A ver. ¿Qué tamaño de producción? ¿Me recuerda? Ya perdí una araña. No, no. No voy a brillar en sociedad. ¿Usted no está bien las pestañas o cómo te quedaron esos labios? A ver. Uh. Oigan, miren lo que traigo. Y me lo voy a poner. Me lo voy a poner, Gabriela. ¡Ávila! Eso está lindo. Yo me puse los labios así, bichi. Yo quiero ser delineador blanco. Clases de delineado en cinco minutos. Ay, no. Mi amor. Le estás pidiendo mucho a la vida. Primero hasta trázate la línea normal. No te estires el ojo. La boca sí la voy a tirar. Mami, el voto después, después no. Eso es mucho dinero invertido. Ok. No está nada mal. Está bonito ese delineador. Ultra Precision by Super Liner de L'Oreal. ¿Te quieres enchinar? Les tengo que confesar que tengo que tener muchísimo cuidado con esos enchinadores. Mira que no he ido más al centro a comprar esto y es el único que me queda. No tengo más. Así que te lo voy a prestar, pero me lo pido. Ok. Mi fuerza bruta no me permite no romperlos, pero soy muy buena. Mientras tanto yo me voy a poner mi setting spray. No me gusta el olor de este setting spray. Huele feo. ¿Sí? Sí, ¿no te parece? No me llena todavía el olor. Ahora te aplicas para que veas. Ay, la pestaña izquierda. ¿Quieres que te la pegue? Nunca son iguales las secas. Sí, en este. Esas sí son técnicas nuevas. ¿Qué? No me hagas la boca, chavo. No, la axila también. La axila tiene su protagonismo aquí. Mi amiguita. Bueno, a ver, ya no vieron nuestros outfits. Ahorita a ver si llegamos a Azteca Miramontes, porque estamos dando más vueltas que un perdido. ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, ya casi llegamos al canal. De hecho, ya arrancó el concierto y nosotros vamos muy tarde. ¡Pero ya estamos llegando! Ya, ya casito. Ya. Amiguita, miren, lo logramos. Después de dos horas, ¿verdad? Prácticamente. Mira nada más, como ven, las amarras metálicas son lo de hoy. Son lo de hoy, si eres payasa. Oigan, llegamos súper tarde. Esto yo creo que va como a la mitad. Y ya no me senté, no nos sentamos donde íbamos. Se supone que yo iba en aquella tribuna junto a mi fam. Pero no, estamos de este lado. Muy bonita. Casi que detrás del escenario. Pero no importa, vamos a disfrutar el concierto. Sí. Lo mejor es la actitud. Sin duda, no. Eso me lo mejor. Veníamos en calle 13, amiguita. Atrévete, te salte del clóset, levántate. Se te estaba saliendo la cédula, el INE se salió del bolsillo, amiguita. Oigan, ya ni blogueé nada del concierto. Estuvo padrísimo. Estuvo muy bueno. Para que vean nuestro medio. Intacto, yo, el pelo, pues sí, ya no, ya no aguantó. Ya mi cabello me dolía la cabeza. Y muy padre la producción de la academia. Ya no les blogueé nada. Soy la peor blogger del mundo. Mira, el Takuche Árabe. ¿Quieres pagar? No, amiga, me da miedo, me da miedo. Es muy tarde. Mejor nos vamos a dormir ya. Dos mujeres solitas en una colonia dudosa. Vamos a apagar la luz. Tacos before battle. Chiavas. Before battle. Tacos before battle. Está muy buena tu reflexión, amiga. Claro. Tengo hambre. Yo también. De verdad, pero es muy tarde. Son las casi medianoche. ¿Ustedes qué cenarían a esta hora? ¿Qué comerían ustedes a esta hora? Yo le entro al taquito con salsita verde. Con un poquito de salsita. Un guacamolito. Yo a esta hora una pizza sí me encantaría. Soy una puerca. Y pues sí, nada, muy padre todo. Dos que tres, unas cositas ahí que pues teníamos postos asignados y ya después no. Pero estuvo muy bien porque teníamos una cosa aquí donde en realidad nos mantenían nuestro anonimato, como debe decir. No pictures, please. No pictures. Y además... Oye, ¿no nos íbamos a tomar muchas fotos hoy? Como estábamos con los jueces. Era como si fuésemos jueces nosotros también. ¿Verdad? Nosotros ya sabíamos quién iba... No, mentira. No, no se equivocamos. Estamos diciendo algo. No se equivocamos. Yo pensaba, pensábamos que iba a ser una chava. Yo también porque estaba llorando muchísimo. Ella lloraba y lloraba, pobrecita, y ya por su cara concluíamos que iba a ser ella o ella al menos sentía que se iba a ir. Y no, terminó saliendo el chavo. ¿Cómo se llamaba? Alex. Alex, creo. Alex. Pues nada, así fue. Este fue un intento de vlog. Muy bueno. Amiga Pamela, gracias. Get ready with the hair. Get ready with us. And then go for tacos. Before. Batos. Por hecho, es una pastillita. Sí, muy importante. Amiga, gracias por acompañarme en un video de hoy. Ay, gracias por invitarme. Eres la mejor. Yo también. Y amigos, gracias por, bueno, por ver este video al principio o fin. Al menos. Síganla, síganla. Síganla, Pamela también. Les voy a dejar sus redes sociales ahí. Fonda el churrasco. Argentino. Gracias, nada. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Manejame.